Yo no sé para dónde estoy yendo, pero como que para acá desde Ecuador. Bueno, ahorita pregunto. Pues pucha, no puse el mapa. El primer día fui derecho de Armenia hasta Popayán. Tranquilé dos veces la moto y la gasolina me salió gratis. Ahorita digo por qué no. Inicié el segundo día con un calentado bien trancado para tener energías para continuar el viaje hasta Ipiales. Bueno, ya salimos. Ahorita estoy escuadrando el Bluetooth para irme con música, porque sin música no puedo adaptar. Listo, ya arrancamos. Ahora sí, el destino es Ipiales. Estoy saliendo de Popayán. Anoche me quedé acá. Como mostré, me llamo para llegar a Popayán. Aquí pasé la noche en un hotel. Supongo que es un hotel de camioneros. Los que están ahí en carretera. La verdad no me pareció económico, porque por lo general cuando he ido a algún hotel de camioneros ha sido 25, 30 a la noche. Y este costó 40. Había pues uno de 30 con baño compartido, pero yo quería el baño para mí solo, para demorarme haciendo mis necesidades el tiempo que yo quiera. Que nadie me esté acosando y que nadie me esté acosando cuando me va a bañar, porque yo me demoro mucho bañándome. Yo comenté pues que tanqueé y me salió gratis. Sí, como es este cuento de que uff, fue pucha, como de que gratis. Resulta que si usted tiene tarjetas de crédito, si usted hace compras pues con ellas, te mueve creditisiamente hablando, ellos le dan saldo a favor. O, bueno, saldo a favor no, porque no le dan en efectivo eso, pero le dan esos puntos que usted los puede. Que usted los puede redimir en varias partes. Establecimientos como El Éxito, las estaciones de gasolina Primax y alguno que otro restaurante. Entonces, pues usted puede gastar la plata ahí, el saldo que tenga. Yo tengo tarjetas de crédito hace tiempo, entonces, pues ya digamos que ahorita ya comencé a usar más o menos esos puntos. Nunca los había usado. Había hecho una que otra comprita, pero pues los tenía reservados para el viaje. Yo no sé para dónde estoy yendo, pero como que para acá desde Ecuador. Bueno, ahorita pregunto. Pues pucha, no puse el mapa. Buenas, una preguntita para Pasto. ¿Para Pasto? ¿Pasto es para allá o es para atrás? ¿Para atrás queda Popayán o qué? Para allá es para irme para Cali. ¿Para Cali? Ajá, se escucha. Entonces, estoy... Cuando tú entras aquí a Popayán, ¿cuántos a Cali? Ah, esta es la que me entra a Popayán. Ajá, esta es la que te entra a Popayán. Por eso, por eso, si vas por aquí, no vas a tener que pasar a Cali, pero aquí también tienes que pasar toda la ciudad. Ah, me tengo que devolver. Listo, muchas gracias. Vaya bien. Gracias. Ah, se pucha. Bueno, me tengo que devolver según lo que me dice la doña. Voy a preguntar. Dice que buenas para Ecuador. Buenas. Amigo, una pregunta hoy para Pasto. ¿Pasto? Sí. ¿Todo está para allá derecho? Ah, listo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Sí. Ah, se pucha. Es para pero mal. Vean, estas son las bombas en las que usted puede tanquear. Digamos que me sale gratis, entre comillas, porque es plata que yo no tenía, ¿sí? Plata que me dieron por utilizar las tarjetas de crédito. Cosa que recomiendo, utilizar a los bancos, no que ellos nos utilicen, de eso me pueden dar ese beneficio, como algunos otros, como por ejemplo, tener algunos meses gratis de, no sé, Amazon Prime, que lo tuve gratis, descuentos del 10, del 20% en Mercado Libre, cosas así. Pues, ¿por qué no? Sin falta de manejo, brutal, la ganga. Y eso, pues, a futuro, servirá, no sé, si usted se vuelve un empresario, alguien que está aprendiendo y quiere apalancarse con los bancos, pues, le puede ser beneficioso ese puntaje crediticio. Pero la clave está en hablar sabiamente, si no ser compradores compulsivos. La clave está en usted pagar en la primera cuota todo y listo. Esa es la clave. A endeudarse. Bueno, pues, según me han dicho, con respecto a esta ruta, es mejor no coger la tarde porque puede tornarse peligrosa, ¿sí? Puede haber inseguridad, no sé, pueden que lo roben a uno y más que si no va solo. Peligroso. Así que me recomendaron viajar de día antes de las 3 de la tarde, 4 de la tarde, ya estar en pasto o estar más allá de, según eso, después de Chachauí, algo así, que por inseguridad y eso. Entonces, pues, yo siempre procuro también en cualquier vía, no importa, pues, que sea esta, no importa que sea peligrosa o no, siempre procuro no viajar tarde, no viajar de noche, máximo 6 de la tarde, pues, ya estar reencontrando hotel. ¿Por qué? Porque, pues, de noche, uy, madre de mierda, ¿Te imaginas? Sí, hombre. Así como me dijeron que no me metiera por acá a esas horas, también he visto por ahí comentarios, personas que han dicho que han viajado, que noche, que noche, pues, no rinde y eso, pero hablándolo, pues, muy natural. A unos les va bien, a otros no les va tan bien. y hay personas que no les va a pasar y hay personas que en la Guajira la pasaron mal y hay otras como yo que la pasé bien, que les ha pasado algo en las vías, no sé, llegando a Uribia o yendo para la Guajira y hay otras a las cuales no les ha pasado nada por allá, como es mi caso. A excepción, pues, del robo que le hicieron a la compañera que fue conmigo a la Guajira, le robaron una plata del bolso en un hostal. A la excepción de eso, todo muy bien. Que, por cierto, si ese video o esa historia no se la sabe, la dejo por acá en una notica. La dejo conmigo Bueno ya estamos a un rato de Ipiales Ya pasamos pasto Hace un momentico Y para cambiarme los guantes Porque los que tenía puestos Se les entra mucho el aire Pues son buenos Pero es que ya estamos creo que más altos Entonces ya me está pegando el frío Me va a tocar también ponerme estos acá Que son como lanuditos Y no sé qué será Pero sí sintiéndome un poquito mareado Yo comí antes de irme Eso fue como a las 10 de la mañana Las 3 y 26 Y yo comí bien Comí un calentado Comí carne pues proteína No sé por qué me estoy sintiendo Como con dolor de cabeza Y me está oliendo por acá como No sé si las costillas No sé si siento algo Bueno Hace hambre Igual ya casi llegamos Apenas llegué Miro dónde está la iglesia Y paro pues para una fotito Y luego pues voy de un hotel A descargar Para ahí sí salir a mirar bien la iglesia Apenas llegué Me fui de una a comer Porque Ya tenía el mero hambre Fue una ruta de 7 horas Pero me perdí en Ipiales Como una hora más Mientras conseguía hotel Como va a quedar un día Dos días Descansando Porque me estaba viendo la espalda feo Así que nos vemos mañana Todo bien Bueno Estamos listos para salir Entonces vamos a ir a desayunar primero Y luego vamos a A conocer el santuario Y a hacer tomaditas de De verón y todo eso Entonces nos vemos Bueno ya casi llegamos Ni esto es un salto Ni el hijo de madre Es súper alto Ya está la iglesia al fondo Allá vamos El santuario tiene una historia Que es la siguiente Había una vez Una señora y su hija Se encontraban en una cueva de roca Que había al lado del río Cuando de repente Encontraron una pintura De la virgen En una roca Con esto pues hubieron Varios milagros En uno de ellos Resulta que la hija Fue la que le dijo a la mamá Algo como Y ma vea Esa señora de esa pierna Está llamando Pero resulta que la pelaita Era sorda de nacimiento Y pues no podía hablar Esta historia Se encuentra en Google Más completa Bueno pues esta parte de acá Está toda sola No sé por qué nadie baja Pero Bajándonos de lo que es cierto Ahora aquí va a ir por el carro La cuerda va a ir por acá No es tan raro Es de unas tomas de dron Pero no sé si sí quedaron Sino que yo tengo la costumbre Apenas Termine pues de volar el dron De una apagar No darle Dejar de grabar Sino Apagarlo de una Bajé yo y ya todo el mundo Comenzó a bajar Pero bueno Entonces me va a tocar revisar Que el archivo Por lo menos haya quedado corrupto Y que no me toque repetir las tomas Sería lo peor Porque lo que grabé fue bonito Y me gustaron Bueno nosotros entramos por Esa parte de allá Dejar de grabar Y ahorita no tomaba el vehículo Lo atollaba Y no me gustaron estos caminos Si pasa algo No se trata de tomar correr Y lo atollaba Es decir Un rato Arriba yo estaba aquí con el dron y yo como estoy solo me estaba allí parqueado pues en el cuentecito y no me manes a ver así le de correr tan chico pues pero no sé si me que sean malos o algo solo que me está admirando mucho es que pues creo que sea solamente porque tengo cámaras es que si me llama la consorción pues porque no está solo y hacen unas comas y salió al lado puede que la gente lo miraba mucho pero pues ya me estoy acostumbrada a ver que como que están ahí mirando pero bueno igual estaba ahí relajado obviamente con la precaución los hermanos están ahí con los sospechosos entonces solo guardé las cosas pues ya había acabado guardé las cosas y comencé a caminar ahí al lado de ellos pero pues nada puede que simplemente tengan cara de manos pero que salgan las nobles personas porque las apariencias se engañan así más pintos están más bien arreglados voy a hacerme la rata a ver está cansado está cansado estoy grande está me está dando calor creo que por acá hace mero frío apenas salí pero está haciendo frío pero pues por estar así caminando pues ya es mediodía pues ya está ahora sale más o menos la chispa no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Eso pasó en 1754. Después de los hechos la gente se encargó de cuidar esa piedra y se empezó a construir el santuario, pero antes de que fuera lo que soy, primero se hizo una choza de madera y paja. Ya con el tiempo se comenzó a darle una forma más bonita y se le hizo la cúpula. Ya en 1916 se empezó a construir el santuario en el estilo gótico que tiene actualmente. Este lugar es una de las siete maravillas de Colombia. Esa piedra de la historia se encuentra acá en la iglesia y mide tres metros de alto. Bajo la iglesia hay un museo que vale cinco mil pesos. Aquí hay un recorrido que dura aproximadamente 30 minutos o más. Donde se muestran muchas cosas como la historia de la iglesia, sus plazas de construcción y más. ¡Gracias! 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 Si no entran al museo bajo la iglesia, se está perdiendo de algunas cosas muy interesantes. ¡Gracias! 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 donde las personas entran a mulgarse. Así de flaco estoy yo. A las 6 de la tarde se encienden las luces de la iglesia y se adorna muy bacano. Vamos a hacer las tomas de verón otra vez porque no me quedaron guardadas. Lastimosamente toca repetirlas.